Yo quiero agradecerle a los chiquillos la preparación de la jornada, espero que esta jornada sea una jornada fructífera, que podamos efectivamente sacarle provecho a todo lo que se planificó, lo conversamos, yo sé de qué se trata, yo sé de qué se trata y yo creo que va a ser bien interesante para que ustedes lo vivencien. Chiquillos, yo les agradezco y disfruten, duerman, aprovechenla, son pocas, pero aprovechen. La invitación es hablar, es abrirnos y poder, yo los puedo, poder ayudarnos. Bien. Cuesta mucho reírse, cuesta mucho soltarse, cuesta mucho jugar, no estamos acostumbrados a jugar, vamos a continuar con mirarnos. Hacemos por favor. ¿Qué es lo que sentimos? Emoción también, nos vimos reflejados en cuanto a lo que nosotros hacemos día a día, en lo personal sobre todo cuando se acerca a conversar y pasa a ser algo más allá de una simple actividad, pasa a ser casi una terapia psicológica al hablar, cuando la estudiante, la señora, comienza a hablar de su familia, como decía ella, a lo mejor no tenía con quién conversar ese tipo de tema y prácticamente se transforma en una terapia. Los profesores se ven muy reflejados en los alumnos, de hecho el mismo profesor de ciencia comentaba que trabajaba e iba también a una nocturna y tenía que terminar su estudio y a la vez trabajando, que en realidad es lo mismo que sucede con los estudiantes. Ellos educan a través del amor, de la efectividad, se ven muy reflejados en los estudiantes. Creo que con ese que hacen los docentes con el alumnado se logran muchas cosas, como lo que pasó con la señora que se puso a llorar, porque logró un gran objetivo, que ella entregara un trabajo realmente que fuera una realidad, no fuera así como copiado, creado, sino que obviamente es un reflejo de lo suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, muy bien, una pasada ¡Muy bien, muy bueno! ¡Vamos, bato! ¡Dos! ¡Mantenla la foto, uno! ¡Eso, muy bien! ¡Tres! ¡Mantenla la foto, bien! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Seis! ¡Eso! ¡Siete! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Y dos al final! ¡Muy bien! Vamos a inspirar y votar, tratando de llevar el aire hacia el marcito. Nos vamos a concentrar en nuestro cuerpo y vamos a identificar qué me duele de mi cuerpo. Y vamos a llevar la respiración, imaginariamente, hacia ese lugar que le duele. Suelte los brazos. Suelte los brazos. Suelte los brazos. Suelte los brazos. Inspiro muy fuerte. Autos. Abre los ojos. Y un aplauso para usted. ¡Gracias! ¡Gracias!